Preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque le sobra o ya no saben qué hacer con él Por descuido me desvivo entre promesas Consciente a veces riego la maleza A deshoras pongo cartas en la mesa Tiempo en blanco, en rojo, en verde Si soy todo eso que no quieres escuchar Vivo al borde en donde escribo para no saltar Y escapar del sentimiento en general Vine con ropa formal por un papel que no han firmado Hablando de nada, sin cruzar palabras Solo miradas y sonrisas Prisas marcadas, como arrugas en el rostro No hay peor miedo que buscándome me encuentre a otro Cuento corto, por otras bocas Y otras bocas que hablan por hablar Pues las escucho como un eco en el mar Y no sé si es real un producto de mi mente Sé muy bien en dónde está Pero ya no es tan fuerte Todo eso que amarraba me daba ganas de verte Y otro árbol me da frutos para así ya no pensarte Por descuido me desvivo entre promesas Consciente a veces riego la maleza A deshoras pongo cartas en la mesa Y logro drenar todo eso que tanto pesa Por descuido me desvivo entre promesas Consciente a veces riego la maleza A deshoras pongo cartas en la mesa Y logro drenar todo eso que tanto pesa Entre rejas pero libre pa' quien me lo pida Por la misión fallida de buscar salidas En esta celda que está hecha la medida Cualquier ventana te puede salvar la vida Respira que estoy a tiempo de volver Pero la voz de la razón no me permite ceder Le da por conocer cada parte de la historia Y sigue sin entender el porqué de tanta euforia La gloria amarga y aún así la busco Por periodos cortos donde ni yo me conozco Muy alto el costo con aterrizajes bruscos Termino tres cuartos más las copas del ambrusco Es injusto si lo ves con estos ojos Pues nada me despoja de este enojo Para eso estoy para cumplirle sus antojos Cerrar la boca y escuchar lo que le pasa Por descuido me desvivo entre promesas Consciente a veces riego la maleza A deshoras pongo cartas en la mesa Y logro drenar todo eso que tanto pesa Por descuido me desvivo entre promesas Consciente a veces riego la maleza A deshoras pongo cartas en la mesa Y logro drenar todo eso que tanto pesa Tiempo para mirar un árbol, un farol Para andar por el filo del descanso Para pensar que bien hoy no es invierno Para morir un poco y nacer enseguida Y para darme cuenta y para darme cuerda Preciso tiempo y necesario Para chapotear unas horas en la vida Y para investigar por qué estoy triste Y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo Tiempo para esconderme en el canto de un gallo Y para reaparecer en un relincho Y para estar al día, para estar a la noche Tiempo sin recato y sin reloj Digamos, me hace falta tiempo sin tiempo En la noche En la noche Tiempo Gracias por ver el video.